Invocar a una reconciliación, y creo que la reconciliación pasa por reflexionar sobre la conveniencia de ese indulto, que yo creo que su salud hace tiempo está sumamente deteriorada. El indulto es una gracia que tiene el Presidente de la República, de la cual no tiene que dar cuenta nadie, sino a su propia conciencia. ¿Cómo se evalúa esto? Yo pido a Dios que ilumine a quienes tienen que tomar las decisiones, pero creo que no deberíamos seguir esperando y ver cómo las cosas se van deteriorando, 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 deteriorando.